... Nos sentimos altamente preocupados, no solo por el puente, porque el puente se menciona mucho, pero todavía aún la salida del puente hacia el Morretá está en peor estado que el mismo puente. Al extremo, de que las guaguas que traen turistas o traían turistas cada fin de semana a Montecristi, han prohibido, los turoperadores han prohibido a esas guaguas que vengan a Montecristi al Morro. Cuando a esos turistas se les dice que no pueden venir a Montecristi ni visitar el Morro, se sienten realmente molestos porque ese es el principal punto de atracción turística de la región. Nosotros estamos realmente consternados porque nada ni nadie ha hecho caso a la solución de este problema. Como podemos ver aquí, se inició un trabajo para hacer un muro que pudiera realmente resolver la situación del deterioro y los derrumpes que se están presentando en la carretera, pero este trabajo está totalmente paralizado. No sabemos por qué, suponemos que por falta de pago, pero no lo podemos afirmar. Lo cierto es que está totalmente paralizado. Ese puente ya está en condiciones deplorables. Ese es un puente que realmente, primero, por el tamaño. Es un puente que no cabe en dos vehículos. Segundo, casi no cabe una guagua de grandes proporciones, de esas guaguas grandes que traen 50, 60 turistas. Y tercero, ya los aproches de ese puente, como tú filmaste en algún momento, se están realmente deteriorando de manera acelerada. Y segundo, como ustedes podrán ver, si tú pudieras pasar un poquito la cámara, para que firmes la orilla de la carretera. Ya la carretera está prácticamente en la mitad, en la mitad del espacio que debiera ocupar para el cruce de los vehículos. Y realmente el peligro que se está presentando en esta carretera es un asunto que no puede seguirse permitiendo. Nosotros quisiéramos pedir al pueblo de Montecristi que se empodere de esta situación, que haga de este problema un problema suyo porque nos atañe a todos. Si el turismo, el poco turismo que nos está llegando los fines de semana, deja de venir porque al morro no se puede visitar, entonces las condiciones de vida, no de Cesarión Morel, ni de Freddy Batista, ni de Julio Molina, sino del pueblo de Montecristi, se irán deteriorando de manera paulatina. Apoyemos esta lucha, llamemos siempre por teléfono a los programas, digan que quieren opinar y vamos a lograr que tanto el ayuntamiento como el gobierno central hagan de esto una realidad y se pueda realizar el trabajo de acondicionar esta área.